España sigue buscando víctimas de las peores inundaciones registradas en más de 50 años. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, declaró tres días de luto nacional y en la mañana del jueves llegó a Valencia, en el este del país, para visitar el Centro de Coordinación de las Tareas de Rescate. El último balance de víctimas reporta más de 150 muertos, la gran mayoría de ellos en la comunidad valenciana, y las autoridades reconocieron que la cifra va a aumentar por la cantidad de desaparecidos. A la ciudadanía que vive en la provincia de Valencia y también de Castellón, que por favor la dana continúa y que por favor se queden en casa, que no salgan, que se queden en casa, que atiendan a todas las llamadas de los servicios de emergencia. Según los servicios de emergencia, miles de personas continuaban privadas de electricidad en la comunidad valenciana. Muchas carreteras continúan cortadas, algunas por la acumulación de vehículos arrastrados por el agua. Según la Agencia Estatal de Meteorología, entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, varias poblaciones de la región recibieron unos 300 milímetros de lluvias. El máximo se registró en el pequeño pueblo de Chiva, con 491 milímetros, el equivalente a un año de precipitaciones. La prensa española, que describe el episodio como las inundaciones del siglo, empieza a cuestionar la reacción de las autoridades. El mensaje de alerta del Servicio de Protección Civil se envió el martes a las 20 horas, pese a que la Agencia de Meteorología había declarado la alerta roja desde la mañana.